¡No me voy a tocar el sabor! Castiglas, abuelito Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba el vuelo en la uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando el vuelo se marchó Tenía dueño ¡Ay qué dolor! Y mira que llegó La lujo con sabor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Castígalas ¡Abuelito! Abuelito Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando el vuelo se marchó Tenía dueño ¡Ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena La luna con sabor Con sabor Con sabor Con sabor